Hola, soy Thomas Hood Morgan, nací el 25 de septiembre de 1866 en Estados Unidos. Soy biólogo y genetista, estudié embriología en la Universidad James Hopkins, pero a pesar que sea genetista, creo que las leyes de Mendel no son confiables, así que voy a hacer mi propia investigación y usaré la mosca de vinagre para realizarlo. ¿Qué por qué hubo con mosca de vinagre? Porque es un insecto perfecto para este tipo de investigación, ya que se reproduce rápidamente. Gracias a esta investigación, reconocí la presencia de los cromosomas sexuales y de los que se conocen en genética con herencia legal al sexo. Demostré que los factores mendelianos se disponían de forma lineal sobre los cromosomas. Y pertenezco al grupo de los neodarwinistas.